¿Qué son las fuentes? Para estudiar la historia, el historiador utiliza fuentes, y nosotros, para nuestro aprendizaje, también debemos utilizarlas. ¿Qué son las fuentes? Son todos los restos, vestigios y manifestaciones de la humanidad. Es muy importante saber clasificar las fuentes. Conoceremos dos clasificaciones. A. Fuentes primarias. B. Fuentes secundarias. A. Fuentes primarias. Son aquellas que se consideran material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o protagonista de un evento histórico. También pueden incluirse objetos físicos, como monedas, artículos periodísticos, cartas, o diarios personales, industrialítica, crónicas, etc. B. Fuentes secundarias. Son textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En el estudio de la historia, las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente con los sucesos estudiados. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia. Rock of the Rock of the Rock of the